¿Qué es el viaje de egresado? Están todos y todas alcanzados por esta medida y vemos, es buena suerte de vernos, que son muchos chicos y chicas también de escuelas privadas que dijeron presente y que están disfrutando de esta política pública que se vive con tanta alegría en Morón en particular y en toda la provincia.